Mensaje del Maestro Saint Germain Nacimiento de una nueva vida Saludos Los tormentos son incesantes en sus espíritus humanos, sin embargo Cuanto están limpiando de todo este río, a su paso La disolución del ego la estás haciendo poco a poco, pero irás viendo el nacimiento de una vida, adaptada a tu evolución La cosecha de tu trabajo intensivo, te significará la visión de la luz, de un nuevo día En este ahora, han experimentado intensas fases de disolución, para hacer espacio a la regeneración de su mundo Estás sosteniendo la antorcha de la victoria en tus manos, y pronto verás el brillo de la nueva energía en Gaia, pero todavía se están haciendo algunos ajustes Te has asegurado el retorno, a tu planeta de origen Muchos de ustedes ya han hecho contacto, por su necesidad incontenible de saber quiénes son Han venido muchas naves con seres de otros mundos, para mostrarles de dónde vienen Por supuesto, no todos están preocupados, y continúan viviendo sus vidas en silencio, sin preocuparse por lo que pueda pasar por encima de sus cabezas Pero así, es como es Los programas siguen disolviéndose para su bienestar Durante algún tiempo, has estado en una fase inactiva de sueño, para regenerar, reaprender, recordar, y dejar ir a tu vida actual En este ahora, es importante que ocupes tu lugar real, y dejes el ficticio Reintegra por completo, a las partes de ti que extrañas, porque no puedes darte el lujo de vagar como un zombie, tienes que limpiar tus células, y recordarte Al comienzo de esta nueva era, algunos ya han probado la visión de lo que les espera Pero mantenemos cierta información oculta, para que sus mentes no interfieran en la reactivación Preferimos conocerte en tu cama, verte dormir, agotado por la confusión interna, sin la función mental consciente, de destruir intencionalmente la reactivación de tu verdadero ser Descansa, es importante, te recogeremos pronto, te haremos dar una vuelta, para mostrarte tu mundo de origen Algunos de ustedes, ya se han reconectado a su planeta de origen, han reactivado el modo de amor, en sí mismos Ahora ya saben a dónde ir, y cómo pueden jugar su papel en la siembra del amor en la tierra Otros siguen estando en la ignorancia, pero pronto lo sabrán La tierra está preparada para recibirlos, algunos lugares están atravesando por ciertas fases de aniquilación Con la desaparición de ciertas culturas, pero no hay que temer a esto Para nosotros, es un ciclo normal de transformación, solo vemos el lado beneficioso de esta circunstancia Con amor has hecho todo este trabajo, por ti, y por tu planeta tierra Sientes una fatiga intensa que te hace retroceder, tu estructura interna está cambiando, y es un dolor palpable Te acurrucas en estas ocasiones, siendo lo mejor Esta es una fase importante, en la que estás invitado a mirar dentro de ti Todo lo que sucede a tu alrededor está bloqueado, congelado en el espacio, esperando Debes tomar decisiones importantes, para tu interés individual, y general Dependiendo de lo que decidas internamente, la liberación de la presión se hará, o no Estás en cámara lenta, te sientes extremadamente cansado, y exhausto por todo La información externa te resulta parasitaria, y te molesta profundamente Tu conciencia está abriéndose, y tu corazón lucha por dejar entrar la luz La oscuridad de la vida te envuelve, para que puedas elegir mejor lo que tendrá lugar No podrás dañarte de continuo, eres un ser de luz encarnado que está sufriendo, sin embargo, cuentas con mucha ayuda Mucho más que antes, están luchando para que sus palabras sean escuchadas, anhelan el retorno de la paz Toda la energía que gastan por el bien de la humanidad, no es necesariamente bien recompensada Pero se aferran, porque saben que no tienen más remedio que perseverar Su sufrimiento es tan grande frente a tanta ignorancia, y batalla, que a veces tienen el profundo deseo, de regresar a su mundo natal para quedarse allí Se sienten solos, y sin ayuda, porque se permiten ser asaltados por la manipulación planetaria Pero deben salir de la mentira, porque esta es la hora Las posibilidades de rehabilitación les han sido dadas, ahora solo tienen que tomar decisiones El planeta tierra saldrá, porque hay muchos hombres que, a pesar de todo, se aferran y perseveran en su lucha contra la sombra y en la siembra del amor Reintegrar el amor no es fácil, pero muchos ya lo han hecho Ya lo has hecho tú Toma el camino del despertar, del amor, sabiendo que nunca estarás solo en esta senda Esta es la hora, de poner fin a este viejo modo de restricción de la vida El retorno a la fuente es necesario, y primordial, así que los invito a preguntarse, qué es importante para sus vidas, en este ahora Con amor, soy el maestro Saint Germain A través de Amalia La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría